El nombre tuyo? Américo. Américo, explícame, ¿qué fue lo que pasó con ti? Bueno, el martes de la noche yo estaba en casa, en el trabajo. Entonces mi esposa había salido a buscar... Andé otra haitiana. Entonces yo fui, con las 9 y media, cuando llegué, toqué la puerta y lo llamé. Me salió el haitiano y me dijo, ah, que ella está hablando con la mujer mía, que ella regresa ahora. Digo, está bien. Entonces lo que yo estoy esperando es la mujer mía afuera. A mí un señor, el hijo del dueño de la casa, donde vivió el haitiano de aquí lado. Entonces salió y me preguntó, ¿qué yo te busco aquí? Digo, no, que te busco donde la esposa mía que está ahí. Te estoy esperando. Yo de acá vino, fuimos con bate. Sin preguntar, sin nada, parece que estaba... Yo le dije que cuando entré, estaba encojonado con la mujer de él. Entonces él vino, estaba tomando el vino. Me entró a batazo y yo... No le hice nada. Nada le hice yo. ¿Dónde pasó eso? Eso pasó el palo de la más agua. ¿Cómo le llama a la persona que te dio la agua? Caro Pérez. Caro Pérez se llama él. Pero tú nunca has tenido problemas con él. No, nunca, ni discusión. No, nunca, nunca, nunca he tenido discusión con él. ¿Nunca? No, me tiró tres, dos aquí. Los dos primeros yo los busqué ahí. Entonces de ahí para acá. Cuando tuve a un vecino que estaba al lado, el vecino me dijo, no dejes que te mate, mate. Cuando yo me quise mandar, él vino por atrás, me dio ese batazo ahí, caí. Mira cómo tengo. Cuando caí para atrás, mira los huevos. Ok. Entonces dime, ¿qué ha pasado entonces? Que esta persona está suave todavía. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, supuestamente, a mí lo que me tienen gastando pasaje es que fui a la policía, me di en una orden de arresto, pero no le falta la firma de la magistrada, no sé qué ha pasado. Sin embargo, todavía ya vengo aquí, quedando viajes, quedando el pasaje, yo no tengo con qué, yo tengo traídos que mantener y no tengo recursos para estar pagando pasaje diario. ¿Qué tú decís? Bueno, yo... ¿Qué haga con él? Porque yo supuestamente no quiero que él coja, que los metan presos, ¿me entiendes? Lo que él quiere es que de lo que ese patrón me va a gastar, de la idea que el jefe me va a gastar, que me cubra los gatos, los medicamentos, ¿me entiendes? Pues yo no quiero él. Como Dios existe. La policía así no, si yo que no, no lo puede agarrar a presos o que, 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 que haga.